El arte de la espada El arte de la espada El arte de la espada Ese es mi poder No importa que lo intentes No podrás vencer Chocamos los aceros Una y otra vez Aunque me tiren mil veces Yo me levantaré El arte de la espada Ese es mi poder No importa que lo intentes No podrás vencer Chocamos los aceros Una y otra vez Aunque me tiren mil veces Yo me levantaré A Danjiro Desenvaina la espada Di, di, dilo Luchará por ver sonreír a su hermana Con su filo Dará muerte Al enemigo Que se preste Un espíritu fuerte Guía el agua sin corriente El rey de Britania Da batalla Caerás en combate Cuando veas a su espada Un guerrero honorable Que peleó por su reino Su noble fantasma Provoca daños severos Recuperar lo que es suyo Su cuerpo Acabará con todos los demonios Que se opongan a ello Acompañado de dolor O su misión no será en vano Sus katanas por brazos Cortan todo Hasta humanos Atacará con todo Lo que tiene pa' salvarla No lo contarás después De probar a Tetsaiga Si le enfrentas cara a cara Lo normal será que caiga Con su forma demoníaca Sufrirás con cada garra El arte de la espada Ese es mi poder No importa que lo intentes No podrás vencer Chocamos los aceros Una y otra vez Aunque me tiren mil veces Yo me levantaré El arte de la espada Ese es mi poder No importa que lo intentes No podrás vencer Chocamos los aceros Una y otra vez Aunque me tiren mil veces Yo me levantaré Chocamos los aceros Chocamos los aceros